Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo enamorado de la vida que a veces duele, enamorado de la vida que a veces duele. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y vola, volando voy, volando vengo, vola, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes que la flor de la noche, para quien la merece, que la flor de la noche, para quien la merece. Y vola volando voy, vola volando vengo, vengo, vola volando voy, vola volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Y enamorado de la vida que a veces duele, y enamorado de la vida que a veces duele, yo no soy quien soy, ni los que me quieren, yo no soy quien soy, ni los que me quieren. Y vola volando voy, vola volando vengo, vengo, vola volando voy, vola volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo, vola volando voy, vola volando vengo, vengo.